Un caso muy grave se dio en Esteban Echeverría, en la zona del barrio 9 de Abril. Es un caso que en minutos vamos a estar con nuestro móvil de exteriores y ustedes van a poder tener un relato en primera persona de la familia. Pero les comento lo que ocurrió en las últimas horas. Y tiene que ver con la violencia de género, que lamentablemente está cerrando una vez más el año con cifras dramáticas. Cómo lastiman y cómo matan a las mujeres en Argentina es increíble y nadie los detiene. Había una pareja en una plaza, un hombre de 26 años y su novia de 18 años. Esto se dio en la plaza Manuel Belgrano, entre Monte Grande y Magdalena. Repito, en la zona de Esteban Echeverría. La pareja empieza a tener una discusión fuerte. Empiezan a insultarse. En un momento, el hombre, que la superaba en fuerza y en físico y en edad, golpea a la mujer. Hay un joven que estaba en ese lugar, Leonardo Grilli, de 30 años, que ve lógicamente esa situación, que decide no ser indiferente, decide intervenir. Le dice al hombre que se detiene, porque él está pegando a esa mujer delante de todos. Se genera una pelea entre el violento de género y este vecino que decide intervenir. Se golpean, se insultan, se empujan. Hasta que en un momento, el violento se sube a un auto, un Renault Sandero. Se va de la plaza, Leonardo Grilli se queda en el lugar. A los pocos momentos, vuelve este violento, saca un revólver 38 y le pega un tiro en la cabeza. Lo ejecutó. Lo mató, lo ejecutó. Al vecino, por haber defendido a la chica que este hombre estaba golpeando, al grito de, ¿por qué vos te metés en lo que no tenés que meterte? Inmediatamente tomó intervención la fiscalía del doctor Rincagno, que es la fiscalía número 4 de ahí de la zona. Hay una cámara de seguridad del municipio de Esteban Echeverría, que es fundamental, porque esto es el típico delito que se da en instancia pública, es decir, se da en el medio de la calle, hay testigos, hay cámaras de seguridad, debe intervenir la autoridad judicial, debe intervenir la policía, no se necesita una denuncia privada y, por lo tanto, se genera todo un movimiento policial y detuvieron en las últimas horas al agresor, que además está en una situación muy, muy complicada por la cantidad de pruebas que tiene en su contra. A ver, ¿por qué este caso me parece importante? Porque todos hemos sido testigos, el menor o el mayor medida, de situaciones de violencia de género. Me pasó a mí hace unos días, donde con un grupo de personas decidimos intervenir en una discusión que tenía un hombre y una mujer, donde el hombre agarró el teléfono y lo tiró contra el piso. Y estuvo así, de golpear a la mujer adelante de un montón de personas que estaban celebrando el triunfo de Argentina. Esto se da todos los días y se multiplica por mil. 208 femicidios tenemos en la Argentina, de lo que está contabilizado hasta ahora. Vamos a ver cómo cierran las cifras del año 2022. Y si tengo que sumar de 2015 a 2022, según MUMALA, que es una de las organizaciones más importantes que tiene el Observatorio de Mujeres Agredidas, 1.956 femicidios del año 2015 al año 2022. Díganme si esto no es una pandemia. La pandemia argentina, la pandemia número uno, es la inseguridad, y la pandemia número dos son los femicidios. En minutos vamos a estar con la familia de este joven que decidió involucrarse y lo asesinaron de un disparo por defender a una mujer. ¿El ministerio? Ah, el ministerio, bien, gracias. El ministerio de la mujer es bien político y tiene muy poca acción en la práctica. ¿Por qué? Porque se lo decimos siempre, aquí no me voy a cansar de repetirlo. Los organismos estatales, sean policiales, sean judiciales, o sea, cualquier tipo de organismo estatal, debe tener personal especializado. Debe tener personal especializado, formado en cursos que hay de violencia de género y de violencia familiar. Y esto se lo digo también a los fiscales, a los jueces y a los defensores, que muchos de ellos no se quieren formar y muchos de ellos, no la mayoría, tienen una soberbia del puesto que ocupan y no saben que las cosas han cambiado. ¿Y saben cuál es el problema número uno en la violencia de género? Va por dos lados. Esto se estudia en las universidades, lo hablamos con los alumnos todos los días. Va en dos columnas vertebrales. La columna número uno es que la violencia de género es una espiral. Es una espiral que tiene momentos, momento de máxima tensión, momento del pase al acto, donde el violento golpea, lastima, y después vienen los momentos de luna de miel y de perdón. Pero ese círculo, esa espiral de violencia nunca se detiene. Y por otro lado, la violencia de género tiene el efecto escalera. La violencia de género siempre sube. Empieza con una mirada, va con un gesto, va con una palabra, va con un agarrón de mano, va con una prohibición de que la mujer se ponga determinada ropa o vaya a ver a determinada amiga. La isla del trabajo, la isla de la familia, la isla de los amigos, y después vienen los golpes. Y después de los golpes vienen las heridas graves, y después viene directamente la muerte. El gran error de todo el Estado, ¿saben cuál es? Todo el Estado, policía, justicia y organizaciones, no saber medir el riesgo, porque cuando vos no medís el riesgo, a la víctima la llevás al riesgo extremo. Esta chica que era golpeada en la plaza, estoy seguro que no era la primera vez que era golpeada. Lamentablemente, este hombre que tuvo muchísimo coraje, Leonardo Grilli, de 30 años, resultó ser una víctima inocente, porque quiso intervenir, quiso actuar, no fue indiferente y lo mataron. Hay un tema con eso, te digo. Sé que vamos a cambiar de tema, pero la verdad es que para la persona que está viendo eso, tiene la dicotomía todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Me meto porque hay una persona que está siendo violentada e incluso puede llegar a perder la vida si esto sigue peor? ¿O me meto yo y me puedo llegar a arriesgar a esto? Cosa que ha pasado varias veces. Totalmente. Entonces, la verdad es que si tampoco se puede dar la posibilidad de que la gente tenga la confianza de meterse para poder evitar que pase a mayores, entonces, la verdad es que ya no tenemos ningún último recurso. Sí, sí, sí. En eso tenés razón, Mariana. Y tiene que ver un poco con lo que decimos siempre acá. Hay una violencia social, que yo creo que es una marginalidad violenta, expresada en todas las clases sociales y de manera horizontal. Hoy la violencia nos afecta a todos, a las clases altas, a las clases medias, a las clases bajas, afecta a todos. Y es una pérdida de valores. Cuando se pierden los valores, la marginalidad avanza a pasos agigantados y se apodera de situaciones. Hoy, por ejemplo, una discusión de tránsito es un problema y la gente no sabe qué hacer. Una discusión vecinal es un problema y la gente no sabe qué hacer. Una discusión laboral es un problema y la gente no sabe qué hacer. Un problema familiar es una situación violenta, la gente no sabe qué hacer. Y una situación de violencia de género, la gente no sabe qué hacer. Entonces, ¿quién es el que debe actuar? El Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado a través de sus instituciones, la justicia y la policía. Si ese Estado no está formado, si ese Estado no está preparado, si ese Estado no sabe medir el riesgo, estamos en riesgo todos. Ustedes, yo y todos los que estamos acá en el estudio. Gracias, Nacho.